Guarda que en el baile anda suelto un pito duro Que persigue a las pipas solo pa' tocarle el culo Solo pa' tocarle el culo Porque sabrás con el guachichorro no lo bailas Vamos a partir, el guachichorro Guarda que en el baile anda suelto un pito duro Que persigue a las pipas solo pa' tocarle el culo Solo pa' tocarle el culo Y la vagancia que viene aguante Aguina con la mano pa' delante, adelante Andas en el baile y te haces un boludo Y a todas las pipas le tocan el culo Andas en el baile y te haces un boludo Y a todas las pipas le tocan el culo Y a todas las pipas le tocan el culo Las pipas de este baile se gritan Las pipas de este baile se gritan Un gato violín pito duro, metete la mano en el culo Guarda que en el baile anda suelto un pito duro Que persigue a las pibas, solo pa' tocarle el culo Porque sabrás, con el guachichorro no lo bailas Vamos a participar, el guachichorro Guarda que en el baile anda suelto un pito duro Que persigue a las pibas, solo pa' tocarle el culo Y la vacancia que tiene aguante Agita con la mano pa' delante, adelante Andas en el baile y haces un boludo Y en todas las pibitas le toca el culo Andas en el baile y haces un boludo Y en todas las pibitas le toca el culo Y en todas las pibitas le toca el culo Las pibas no se bailan y se gritan Las pibas no se bailan y se gritan Un gato violín pito duro, metete la mano en el culo Un gato violín pito duro, metete la mano en el culo Metete la mano en el culo